Vida Má, por ejemplo, doñadora, cree que los buzones siempre estuvieron ahí. Y siempre he tratado de explicarle que detrás de cada objeto, de cada elemento, de cada instrumento que inunda el paisaje de las ciudades, hay un diseñador, hay un innovador. Los modelos no son autogenerativos, fueron realizados por alguien. Y eso significa para mí establecer la figura del autor o autores en cada una de las cosas que la gente usa todos los días, desde la cuchara hasta la ciudad. Para llevar adelante una innovación se requiere diseño, es ineludible el diseño, dado el grado de tecnología que hoy estamos manejando. Hoy hay la posibilidad hasta de diseñar materiales a partir de que existe la posibilidad de operar a nivel nanotecnológico. Eso es diseño. Eso es tener un plan, concebir integralmente cómo tiene que ser la forma de mi solución para que sea económica, para que sea más interesante que las soluciones que están en el mercado. Debido a la importancia del diseño en la innovación, INNOVAR, el concurso nacional de innovaciones de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, ha incorporado en su edición 2007 la categoría Diseño Industrial. De esta manera, surge un espacio en el que los diseñadores y diseñadoras pueden dar a conocer sus productos y proyectos. Se busca también que el diseño sea sustentable, que satisfaga nuestras necesidades sin comprometer a las generaciones futuras. Muchos diseñadores abordan los problemas del entorno en su trabajo y generan productos cuyo uso mejora nuestra relación con el medio ambiente. A mí me parece importante el establecimiento de la figura del diseño dentro de la sociedad, porque no siempre la sociedad puede detectar fácilmente dónde hay diseño. Hay un inventor del colectivo, hay un inventor de las carteleras públicas, hay un inventor del mobiliario. Alan Fletcher me dijo siempre, el diseño no es necesario, es inevitable. El diseñador toma la elaboración de la ingeniería y a través de los procesos que conoce, de ergonomía, de forma, termina transformando este elemento ingenieril en un objeto, producto o artefacto útil para la gente que lo necesita y para la sociedad en su conjunto. Asume en estos casos responsabilidades muy grandes, alguna de ellas por ejemplo las que conocemos habitualmente que tiene que ver con el cuidado de la naturaleza, con la posibilidad de reciclado. Todos los años en Dinamarca el concurso Index Awards, uno de los más prestigiosos a nivel mundial, se dedica a premiar proyectos con un alto compromiso social. Durante el año 2006, uno de los finalistas fue una cocina solar creada por diseñadores argentinos, ganadores del concurso Innovar en la categoría Concepto Innovador. Lo que presentamos en Dinamarca en el 2006 se trata de un objeto para camping que es como si fuera un termo, pero lo que tiene diferente es que tiene una pantalla alrededor, que la parte interior es reflectante, y eso se transforma en un cono, en el eje del cono central va este termo que es negro, y geométricamente los rayos del sol, al tratarse de un cono, se van reflejando en el centro, donde va este cilindro negro, contenedor de comida, y eso hace que se caliente bastante el interior. Los concursos en el exterior tienden a ser un poco diferentes a los concursos de diseño que se conocen acá. Hay un auge muy importante en lo que se llama el diseño centrado en el ser humano, con lo cual propuestas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la gente, son los que en realidad tienen más posibilidades de ganar. Pasa un poco diferente acá, quizá todavía estamos un poco acostumbrados al diseño por la forma, o al diseño como una moda, y la belleza de las cosas quizá es uno de los parámetros posibles, pero no el único y ni siquiera el más importante. El diseño yo creo que es una pieza clave en el desarrollo de la industria, del crecimiento, de la innovación, en la medida en que se tome realmente como una herramienta para crecer, para mejorar el producto. Nosotros diseñamos para un contexto, y tenemos que responder a las necesidades de ese contexto. No podemos diseñar teniendo en cuenta una noción universal del sujeto o de la comunidad. Porque esa comunidad o esa sociedad tiene una cultura particular que interpreta determinados signos y determinadas señales que aparecen en ese producto. Y eso puede hacer que un producto diseñado para un determinado contexto fracase completamente en un contexto diferente. Ahí el tema cultural juega muchísimo en la percepción y en la concepción de un producto determinado. El diseñador en el momento que diseña no está pensando en hacer un producto argentino, sino que está pensando en ofrecer una solución que tenga cierta carga funcional, operativa, simbólica, etc. Pero que está arraigada en un contexto determinado. Y por lo tanto, esa identidad que se puede observar siempre desde fuera de ese contexto, es la suma de rasgos significativos en todos esos productos que son el resultado de este proceso. Este posicionamiento de nuestra profesión, de diseñadores industriales, está íntimamente vinculado con la innovación. Cuando un diseñador acciona, yo diría que casi siempre innovando. El diseñador cuando trabaja, trabaja en todos los ámbitos de la producción. En contacto permanente con las ingenierías, en contacto permanente con los ingenieros desarrolladores de productos, etc. El vínculo entre diseño industrial e innovación es absolutamente íntimo. Otra cosa muy interesante que pasa en el concurso Innovar es que empieza a haber una vinculación entre gente de distintos ámbitos. Estamos viendo que en Innovar no únicamente se premia el diseño, se premia la innovación en el agro, se premia desarrollos electrónicos. Y es un buen caldo de cultivo para empezar a tejer estas redes de poder comunicar a gente. A mí lo que más me interesa del diseño industrial es la posibilidad de dar soluciones a problemas concretos y poder, digamos, mejorar la calidad de vida. El diseño es una rotación constante y el valor innovativo es transformador e infinito. Se hace innovación todos los días y esta situación es, para mí, fundamental. Surge de la prueba y error. Surge del acto de la experimentación y de la investigación. Nosotros tenemos potencialmente, en Argentina, post crisis, un desarrollo y un potencial único en el mundo para el desarrollo de nuevas alternativas que ayuden a la calidad de vida de los habitantes.